Vale, ya por favor, ya, ya, ya. Objetivo de la sesión, estamos trabajando la defensa, ¿no? Sí, sí. Vale, primero defensa directa sobre un contrario y después vamos a empezar a trabajar desorden. Nos levantamos, nos vamos al suelo, nos cambiamos de posición, cambiamos rol, ataque, defensa. Primero objetivo, cuando voy a impactar contra un contrario y estamos haciendo una defensa en juego real, primero objetivo, ¿cuál es? La carne. La carne, bien, vale. Luego robarle el balón. De abajo, arriba. En el rubi, en el rubi cuando defiendo, ¿qué es lo primero que defiendo? Aquí o al de la cintura. Jaime, ¿se defiende primero qué? El interior. El espacio. Primero defiendo el espacio y después, si puedo, en una segunda fase de trabajo recupero el balón. Primero anulo el espacio del contrario y después me voy a por el balón. Hay que anular el espacio del contrario. No hay que dejarle sin espacio. Para los muchos de los que estáis aquí, Fede, escúchame. Para alguno de los que estáis aquí, que acabáis de llegar. Fede, ¿me escuchas? Que tú eres uno de los que acabas de llegar. Y luego nos pasan en los partidos los problemas. Para los que acabáis de llegar, en el rubi se avanza siempre. Se tenga o no se tenga el balón. Tendéis mucho a pensar en fútbol. Atácame, Fede. Y hacéis esto. Como en el fútbol, ¿no? Aquí. Sigue, sigue atacando. ¿Qué le estoy dando? Metra. Vale, vete otra vez para allá. ¿Y ventaja para correr? El pímetro. Atácame ahora, Fede. El pímetro. Vale, ¿qué le he hecho? El pímetro. ¿Qué le ha anulado? Espacio. Un equipo que no tiene espacio para jugar está medio anulado. Vale, balón. Hombre, entre dos le paséis fijo. Pero, ¿qué ocurrirá? Que yo subo a defender y vendrá otro compañero y otro compañero. Primer ejercicio. Vamos a trabajar sobre los sacos, saliendo de tres en tres rápidamente. ¿Y cuántos golpes tenemos que escuchar desde fuera? Tres. Uno. ¿Quién ha dicho tres? Hombre, claro. Uno. Porque tiene que chocar a la vez. Somos tres, se tienen que hacer tres golpes en los sacos, ¿no? No. ¡Has conseguido! ¡Eh! Ahora, ahora. Más cerca, chicos. Más cerca en los sacos. ¡Eh! Bien, Isma, lo has entendido a la primera, tío. ¡Dale! Va, acaba pitido. Salimos tres. Impactamos contra el saco. Y salen otros tres. ¿Estamos? ¡Sacos! ¡Sacos! No, no, no. Los sacos estarán... ¿Los sacos estarán estáticos? ¿Estos tres sacos tienen que estar estáticos? Sí. Hemos dicho que se hacen rupi siempre. ¡Ah, no! Tiene que venir. Se avanza. ¿De acuerdo? En cuanto yo pite, subís los tres y atacante. Tres golpes, mal. Vamos, Fran, Fran, recolócate. Tres golpes, mal. Tres golpes, mal. Tres golpes, mal. Tres golpes, seguimos con tres golpes. Eh, los sacos avancen. Dos golpes. A ver, a ver, a ver. Los sacos avancen. Vamos a ganar. Uno, uno, dos. Vale, por fin. Ha venido uno y ha pensado. Ya ha dicho. Como estamos dando tres golpes, ¿qué tenemos que hacer? Salir a la vez. Salir a la vez. Comunicarnos, ¿no? No, lo he dicho yo. Comunicarnos. Vale. Esta comunicación, ¿quién la dirige? ¿En el medio? No, el de los lados. ¿En el lado? ¿Qué lado de los dos? El más cercano del balón. Aquí está el balón. Vale, lo dices. Vale, como está aquí el balón, ¿quién dirige? Yo. ¿Nos de esta fila? ¿Entendido? Vale, y otra cosa. ¿Con qué hombro? Si está el balón aquí, ¿con qué hombro tengo que impactar? Con el izquierdo. ¿Con este, derecho o con el izquierdo? Con el izquierdo. Derecho para el izquierdo. Este, con este. Con el derecho para el izquierdo. ¿Cuántos pensáis que hay que cargar con el hombro derecho? Porque el balón está aquí. Levantad la mano. Para poder mirar. Bajamos. ¿Cuántos pensáis que el hombro izquierdo? Yo es que plago mejor del izquierdo. Vale, simplemente. Así acepto. Y a gente que le da igual. Pensad en el efecto. Da igual. Da igual, ¿por qué, Jaime? Porque le va a soltar el teclado. Vamos a ver. ¿Quitar los sacos? Depende del lado que caiga. Pepe, ponte aquí. Depende del lado que caiga. Ponte aquí, Pepe. No, depende del lado que caiga. Da igual, digo yo. A ver, ponte ahí. Como que vas a abrir a tus compañeros, ¿no? No. Si estos tres, escuchadme. Si estos tres vamos a defender. Colocados en profundidad. Un momentito. Colocados en profundidad. Claro, porque se define desde el interior. Pero yo no abro, ¿no? Yo no abro. ¿Lo tenéis que descubrir vosotros? Para atrás. Deja el saco, deja el saco. Vamos a ver. Yo soy el primer defensor aquí, ¿no? Dale el balón. Stop. Stop. Ahí. ¿Le placo aquí? ¿O le placo aquí? Como quieras. De la otra. De la otra porque dice lo que nos acompaña siempre a pasar. Vale. Arma el brazo como que vas a pasar. Aquí. ¿Entendido? No, pero no puede pasar. No, porque tienes una rodilla. Bueno, ¿qué daño? No puede pasar. Pepe, balón. No puede pasar ahora. Arriba, Fede. Sí, es más fácil que cuando está pasando así. Gesto. Stop. Mi decisión es aquí o aquí. Y que se caga el saco. Hombre. Si te vas a escapar, no te vas a decir que el mantis se te caga. Ven para acá. A verlos. A verlos. Vamos a ver el efecto. Jaime, por favor. Vete este hombro para aplacar. Aplácalo. Vale, ha pasado una cosa. A ver quién es capaz de pensar en lo que ha pasado. Arriba. Que ha habido un placaje ganador. Y ahora aplácale con el otro hombro. Que ha habido contacto. Ah, que no puede pasar. No, no puede pasar. Y además, si placo con el otro hombro, ¿qué pasa? ¿Quién queda encima? ¿El del balón o el placador? El del balón. ¿Y qué queremos? Quedar encima nosotros, ¿no? Vale. ¿Cogemos sacos otra vez? No, no, no. Páela arriba. Porque tú te vas a dar el castigo. No, no me tengo que quedar arriba. Yo placador. Ese te tengo que quedar arriba. Para poder ver el que nos pose. Yo placador. A la línea. No, porque si tú... A la línea. Puedes estar en lo que sí. Venga, que ya está. 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 Venga. Una vez que tenemos problemas en poneros de acuerdo, entra la fe. Ahora tenéis que tener fe. Y el entrenador os dice, hay que quedar arriba. Y todos pensáis y decís, hay que quedar abajo. El que quiera quedar debajo, que se visione o se vaya a otro equipo. Si tú quedas arriba y de repente te viene todo el equipo contrario, se apretuja... Pues no, es que para eso salgo de güey. Vamos a ver, el objetivo es quedar encima del contrario para proteger mi cabeza. Tres preparados. El balón está en este lado. ¿Quién dirige la subida? Unai. Unai, hay que estar pendiente. En cuanto yo pite, arriba los tres. ¿Estamos? Tres golpes, seguimos sin pensar. Ahora. Tres golpes, seguimos sin conseguirlo. Seguimos sin conseguirlo. Bien, seguimos sin conseguirlo. Vale, otra cosa, chicos. Hablamos mucho al final de los partidos. Y siempre digo lo mismo, sobre todo cuando nos han ganado a los contrarios. ¿Qué os digo? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se entrena? ¿Pensáis que es normal venir a entrenar y hacer grupitos de gente que está hablando mientras el entrenador y los compañeros están trabajando? ¿Pensáis que eso es normal? No. ¿No? No. Pues un poquito de concentración. Porque si no, no podemos avanzar de ejercicio. Hemos metido dos cosas para esa defensa. Una, subir todos a la vez. Una defensa a la vez y que suelen los sacos solo un golpe. Y lo segundo es el hombro. ¿Entendido? Dime. Hernán valentísimo comparado con los otros. Hombre, otro paso para atrás. Los sacos van a estar estáticos ahora, ¿vale? Sacos estáticos. A ver si lo conseguimos. ¿Cuántos hemos oído? Dos. Siguientes. ¿Cuántos? Atentos. Uno, 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 dos. 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 Ya hemos conseguido una cosa. ¿Quién ha sido el último? Venga, estamos en silencio. Por favor, el resto en silencio para escuchar a los compañeros. Álvaro. Pepe, escuchad a los compañeros. Uno clarísimo. Bueno, uno, dos. Atentos. Con dos oídos, oye, dos. Ya. Tres. Vale, ya va a ser ando medio mejor. Pero aquí tienes que avanzar. ¡Ya! Pero, Meli, no tienes que avanzar. No, se han parado. Para mí si no estamos capaces de hacer un impacto bien. Sí, sí, está bien. Vale, yo dejo de pitar. Marca el primero ahora. La salida. ¿Cómo hacemos la salida, Pepe? Uno, 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 dos. Tres golpes. Carlos. Ya no, Carlos. Estamos trabajando. En el equipo hacemos uno, 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 dos. Y subimos en el dos. 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 Dos golpes. Venga. Uno, 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 dos. Uno, 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 dos. Pues que nos oigan los de división de honor que salen en otro campo. Uno, 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 dos. Tres. Vale, stop. Stop. Cambiamos sacos. Tranquilidad. Los tres primeros al suelo, boca arriba. Yo. Los tres primeros al suelo, boca arriba, mirándome a mí. Mirándome a mí. Mirándome a mí, Pepe. Que tú no. Por favor. Sí, mirándome a mí.